Retomando lo que vos, Diego, estabas hablando con respecto a la postura de Vladimir Putin sobre la posibilidad de lograr la paz, si Donald Trump llegara, dijo que tenía buenas intenciones. Bueno, Donald Trump en algún momento dijo que levantaba el teléfono y la guerra se terminaba en 24 horas. Habrá que ver eso. De todas maneras, es una necesidad terminar con una carnicería inútil como la que estaba ocurriendo entre ucranianos y rusos, pueblos hermanos si los hay, pero que vicisitudes de la geopolítica y de intereses extraños a ambos pueblos los han llevado a enfrentarse. Otra de las personas que está interesado en tratar de lograr la paz o por lo menos un alto al fuego, aunque según sus propias palabras, mucho no puede hacer, es el actual primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que se ha reunido con Zelensky durante esta semana, pero que señaló que muy poco podía hacer, que además también tampoco eran sus funciones llevar a cabo eso. Dijo textualmente que no estaba en condiciones de negociar entre Ucrania y Rusia, luego de informes de los medios de comunicación de que viajaría a Moscú para reunirse con el presidente ruso. Orbán, que es uno de los líderes que critican la ayuda militar occidental a Ucrania, no es el único, dijo que el hecho de que Hungría ocupe actualmente la presidencia rotatoria del bloque, es decir, de la Unión Europea, no le da mandato para negociar en su nombre. No necesito un mandato, porque no represento a nada, es lo que dijo Orbán. Tras los informes de los medios de comunicación, porque esto lo dijo en una entrevista que salió por radio, decía que tras estos informes, que se dieron a conocer en los medios de comunicación, sobre la visita de Orbán, Charles Michel, que es el presidente del Consejo de Líderes de la Unión Europea, un cargo que los ciudadanos no votan, dijo en redes sociales que la presidencia rotatoria de la Unión Europea no tiene mandato para interactuar con Rusia en nombre de la Unión Europea, algo que Orbán había dicho también. Recordamos que a principios de semana, Orbán se reunió con Volodymyr Zelensky en Kiev y lo instó a considerar un alto al fuego para acelerar el fin de la guerra con Rusia.